La segunda mesa de diálogo de enfermedades raras La doctora Esther Lieberman del Instituto Nacional de Pediatría Ella es especialista en enfermedades raras en específico de depósito lisosomal De la Asociación Mexicana de AngioDema Hereditario nos acompaña la doctora Sandra Nieto Nos acompaña el doctor Jaime Morales Blanire, quien además es director médico de Femexer De la Asociación Mexicana de Amigos Metabólicos, la señora Xochitl Mendoza Y por supuesto los de casa, del proyecto Pide un Deseo México la licenciada Alejandra Zamora Asimismo contamos con la participación del licenciado David Peña Presidente de Femexer y de proyecto Pide un Deseo México Este año el tema es Juntos por un Mejor Cuidado Y vamos a platicar un poco sobre esto y sobre lo que está sucediendo en México Lo que ha pasado del año anterior a este año Y bueno, le dejo la palabra al presidente del proyecto Pide un Deseo El licenciado David Peña Castillo Hoy en esta mesa vamos a hablar de temas que todos conocemos y conocemos muy bien El año pasado y lo que va de este ha sido uno muy complicado, muy complicado Para el acceso de nuestros pacientes en toda la ruta crítica que tienen que seguir Para encontrar certezas a favor de sus padecimientos La oportunidad que aquí tenemos es establecer algunas pautas que nos pueden servir Para ir incorporando esfuerzos que permitan encontrar caminos que nos lleven las opciones Para esos enfermos que requieren tanto Para ellos cada segundo es fundamental Cada segundo que pierden cuenta mucho para estar bien o estar muy mal Hoy afortunadamente tenemos a tres expertos en medicina Sobre todo en los temas que tienen que ver con nosotros Muy destacados que nos pueden hablar en términos muy precisos De cuáles son lo que ellos entienden como las dificultades de acceso que tienen para nuestros enfermos Por mi parte solo señalaré en las intervenciones Lo que yo he encontrado es que desde las instituciones de salud Los grupos de pacientes y la academia He enfrentado a un nudo ciego que hay que resolver Para poder dar oportunidad a todos los que lo necesitan Nuevamente les agradezco Esther, muchas gracias Jaime, muchas gracias Sandra, muchas gracias Sochi, muchas gracias Mi preciosa, muchas gracias a todos por estar aquí Pero el trabajo que se ha hecho más que nada es acerca de difusión Del conocimiento de la enfermedad Qué es lo que está pasando Que digamos Que no solamente los médicos Que cada país de América Latina tenga un médico que diagnostica la enfermedad Sino también que existan diferentes sociedades de pacientes en cada país Que se dediquen a luchar por esto Yo creo que los objetivos están un rango en el diagnóstico Y ahora lo que se está viendo sería acerca de los tratamientos Que son bastante caros y poco accesibles para los pacientes Desde el punto de vista médico Mi impresión es que ha habido cambios muy favorables Pero todavía falta mucho por hacer Los que somos formadores de médicos Tenemos que estar conscientes que la única forma O una de las pocas formas o de las muchas formas que puede haber Es educar Educar a la sociedad Educar al gobierno Educar a los muchachos que están en formación Y en esta educación también va la sensibilidad Que nosotros como médicos Estemos conscientes de la forma en que tenemos que estar alerta A las primeras manifestaciones de cualquiera de estas enfermedades Para que el camino hacia el diagnóstico y el tratamiento de los niños Sea lo más corto, rápido y eficiente El año pasado, doctora, habíamos hablado de un protocolo En las universidades del país Para concientizar a los alumnos de nuevo ingreso En la carrera de medicina Acerca de las enfermedades raras Y que no lo vieran en los últimos años Usted como médico Que está todo el tiempo dentro Y como formadora también ¿Qué podemos hacer en específico? Acciones específicas Pues mira, yo creo que las acciones se tienen que hacer Muy puntuales Que todas las universidades y colegios Que tengan escuelas que impartan medicina Estén conscientes de la responsabilidad De educar a los muchachos A este diagnóstico oportuno Yo te puedo decir, Pali Que cada vez más escuelas a nivel nacional Tienen genética como materia básica Y genética es la especialidad Que está más sensibilizada Y es como la especialidad integradora De todas aquellas especialidades Que ven enfermedades poco frecuentes Entonces, casi todas las escuelas Y facultades a nivel nacional Ya tienen la materia de genética Dentro de su currículum De aprendizaje Y algo que también yo procuro hacer Es cuando los muchachos pasan Ya a la especialidad Sobre todo desde el punto de vista pediátrico Porque es donde más se pueden diagnosticar Muchas de estas enfermedades Volver a reforzar aquellos conocimientos Que traen los alumnos De pregrado Bueno, pues entre los retos y compromisos Siempre hemos estado trabajando Muy puntualmente En el tema del TAMIS ampliano Como todos saben Es la General de Salud Desde el pasado 25 de enero Ya cumplió un año Y hasta este momento La situación creo que sigue igual Todavía no se ha implementado El TAMIS ni una tal a nivel nacional Secretaria de Salud debe de estar trabajando Igualmente en ese tema Pero todavía estamos Como si estuviéramos en el principio Puesto que hasta este día Hasta este momento El TAMIS no es una realidad Ampliano, todavía no es una realidad Todavía nuestros niños No son diagnosticados oportunamente Y estoy de acuerdo con la doctora Lo que tenemos que hacer es sensibilizar Ahorita nosotros como organización Estamos trabajando también Muy de cerca con el Instituto Pertéctico Nacional En cuanto a sus alumnos Estamos haciendo un simposio Y en este simposio El objetivo es Dar a conocer este tema Y que los alumnos también Presenten trabajos De todas las enfermedades raras Ellos están trabajando Desde hace dos meses Sobre este tema Y también es Para que no quede Como decías Pali siempre quedan Este tema De las enfermedades raras Hasta el último Ahora lo que queremos Y pretendemos Es que Todos nuestros alumnos Que se están preparando Que son los futuros médicos Aprendan Y a referir Temprano y oportunamente A todos estos niños Con enfermedades raras Sochi ¿Y qué acción específica Propones para los institutos De salud Y para la derechohabiencia ISTE, IMSS, EDNA, PENOX ¿Qué acción específica Propones Para que el camisaje ampliado Sea una realidad No siga solo el papel de otro? Bueno, pues la acción específica Que propongo Es de esta Es ley general de salud Ya lo tienen que hacer Ellos ya están trabajando En el tema Hacen falta recursos Estamos trabajando También con los diputados Para que los diputados Estén sensibilizados Y también Den los recursos Que necesitan Secretaría de Salud Para un programa nacional De TAMIS ampliado Nuestros compromisos Han sido precisamente De sensibilizar No solamente al área médica Sino también a la población En general En que se sospeche Este tipo de enfermedad Y hemos logrado Que se instale Como materia obligatoria En el curso de posgrado De inmunología y alergia Del Instituto Nacional de Pediatría El tema de angioedema hereditaria Estamos haciendo difusión De la enfermedad Este año Celebrando el 16 de mayo Que es el Día Internacional Del Angioedema Hereditario Vamos a celebrar El segundo congreso Latinoamericano Aquí en Veracruz Donde se van a reunir Los mejores Expertos En el tema En el angioedema hereditario Precisamente Para que esta sensibilización Llegue A todos los ámbitos No solamente Al área médica Y a FILE Sino también A la población en general Porque vamos a reunir A los pacientes Y tratar de lograr Un tamizaje también Un tamizaje Que puede ser muy sencillo Y donde se pueden Evitar muertes En este caso Lo que nosotros Estamos proponiendo Es que se haga Un tamizaje preoperatorio O antes Cualquier intervención Invasiva A un paciente Se llamó Enfermedia inconsiderada Porque no se piensa En ella Y lo que queremos Es desde Las bases En este caso A nivel de la facultad De medicina Lograr Centrar La semillita El interés Para que puedan Ellos sospechar Este tipo De enfermedades Que nos ha llevado Muchos años A veces Hay pacientes Que les lleva Hasta más de 20 años Para realizar el diagnóstico Claro Y quien mejor Que usted Que conoce En darle propia Este tema Muchas gracias Por estar aquí Bueno pues Por supuesto Siempre es muy importante La parte de la difusión De toda este La invitación De todos los medios Al público en general Había mucha gente Que no pertenecía Completamente A la médica Ni siquiera A pacientes Pero que habían recibido La información Y estaban por allá Y bueno Es gente Que no conocía Del tema Y que finalmente Esto ayuda mucho Para la difusión Con el público En general Digo esta iniciativa Conozco Que tiene mucho tiempo Fue una Una petición De David De hace Mucho tiempo Y que finalmente Y lo más importante Es que Liste La tomó La acogió Y ahorita Tenemos mucho apoyo Con ellos Para todo este tipo De eventos Creo que el evento Fue muy muy valioso Tuvo mucha presencia Y por fin Ya tenemos Un foro abierto ¿No? Acciones específicas Que se han tenido Que hacer Durante este año Que recién empezó Ya han sido varias Y todas van a ir Consolidando esfuerzos Que otros Han empezado A hacer Gracias En otros ámbitos En otros latitudes En otros estados De la república También se han Estado haciendo ejercicios Interesantes Recientemente En Guadalajara Se hizo también Un congreso Que se refiere a lo mismo Entiendo que en el sureste Están preparando algo Muy interesante también En fin Como decía Hace rato Antes de esta entrevista Hay muchas Fortunidades Que se están Subiendo El día Martes de la semana Está corriendo Estuvimos En las oficinas Del comisionado Ofepris Miquel Arriola Para hacer la entrega De un reconocimiento Como parte fundamental De los ejercicios Que se hacen A favor de los enfermos En padecimientos Estuvo la amabilidad De recibirnos Y algo De lo que nos comentó Que hemos estado Trabajando Durante ya Mucho tiempo Es un tema Que nos dio mucho gusto En 2012 Como todos ustedes saben Se habló De la primera ley La primera modificación A la ley general de salud En muchos años Y el día Martes Nos hizo un comentario Acerca de un decreto Que se va a publicar En los últimos días Le solicité Que me dijera Si era posible Que yo Adelantara este tema Con algunas personas Me dijo Que sí Que lo podía adelantar Va a ser público Y entonces A mí Me parece muy importante Leerles el comunicado Que hoy Hace unos Cuántos minutos Me mandó Asunto Decreto Por el que se Se reforman Y adicionan Diversas disposiciones De reglamento De insumos Para la salud En materia De medicamentos Huérfanos Con relación al decreto Por el que se reforman Y adicionan Diversas disposiciones De reglamento De insumos Para la salud En materia De medicamentos Huérfanos Se comenta lo siguiente El objetivo Del mismo Es dar cumplimiento Al decreto Por el que se Adicionan Los artículos 224 bis Y 224 bis 1 Para la ley General de salud Publicado En el diario Oficial De la federación El 30 de enero Del 2012 Ese ejercicio Hablamos Que trabajamos Muy fuerte A efecto De establecer En el reglamento De insumos Para la salud Mecanismos Que permitan Impulsar Y fomentar La disponibilidad Real De los medicamentos Huérfanos A la población De nuestro país Disponiendo Los requisitos Procedimientos Y trámites En materia De autorizaciones Y solicitudes De registro Sanitario De medicamentos Huérfanos De fabricación Nacional Y extranjera Así como Los requisitos Y trámite Para la bonificación A sus condiciones De registro Sanitarios En razón De su comercialización Chaciroviquera Con las reformas Propuestas Se busca Dar certeza Jurídica A dos particulares Consumidores Y fabricantes De medicamentos Huérfanos Al titular De registro Sanitario Y a la población En general Toda vez Que la autoridad Sanitaria Abadará Que los medicamentos Huérfanos Realmente reúnan Las características De seguridad Eficacia Y calidad exigida Y que cumplan Con lo establecido En esta ley Y demás disposiciones Generales El decreto Que se va A publicar Consta de ocho Hojas Que se van A poner en la red En el próximo viernes Y habla De un esfuerzo Continuado Y me hizo Recordar En este momento Xochit Con su participación Este tema De una cosa Es lo que dice Y otra cosa Es lo que hace Hasta una cosa Es lo que se publica En el diario federal En el diario oficial De la federación Y otra cosa Es lo que se empieza A hacer Esta modificación Al artículo cuarto En su 224 bis Y 224 bis Uno Se documentó De manera precisa En el diario oficial De la federación Hace dos años Hoy se le está Dando seguimiento Para que el próximo lunes Se avale Esta fórmula Específica De dar certeza A los reformos Con padecimientos raros Y dar certeza A quienes traen Los medicamentos Y dar certeza A quienes como institución Los tienen que comprar Porque eso es muy importante Para todos nosotros Cuando no se tiene certeza Paulina No se pueden tomar decisiones Aquí en esta mesa De manera inmediata De manera inmediata Yo me acuerdo Que el presidente Calderón en su momento Me dijo Ya está Lo de los Rizosomales David Nada más que se tardó Ocho meses Y 22 días Y 22 días El seguro popular En poner El primer Rizosomal En tratamiento Después del anuncio Lo que dijo Xochitl Lo que expresó Al principio Este Es fundamental La oportunidad Para dar Verdero acceso Tiene que ver Con reglas claras Y con ejercer Lo que por derecho Nos corresponde Porque es la obligación De las instituciones Atender En salud A quien lo requiera Si es mexicano Y si lo requiere Por supuesto De manera precisa El problema de acceso Paulina Sigue siendo uno Fundamental en México Como en muchos otros Países del mundo Sobre todo En el ámbito Latinoamericano Nosotros Nos lo hemos pasado Muy preocupados Aunque ocupándonos De estos temas Sin tener certeza jurídica A veces Y se habla Muy a menudo de esto Quienes deciden en México Quienes deciden en México Por nuestros enfermos No somos los grupos De pacientes Son quienes toman Determinaciones En el gobierno Hace poco Hablé con Eduardo Ruiz Y expresé La intención De que podamos Ser verdaderos Verdaderos Actores En las decisiones Que toman Porque siempre 12 personas Deciden La vida De cientos de personas Y a veces De miles de personas Yo solo He dicho En muchas ocasiones Algunos de ellos Y si fuera Tu hija La enferma Y si fuera Tu madre La enferma Y si fuera Tu padre O tu hermano La enferma ¿Qué harías? También dirías Que el costo-beneficio Es una decisión Política Y tenemos que empujar Porque las decisiones Se tomen a favor De quienes Las necesitan Muchas gracias Necesitamos 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 también Tener acceso A los servicios Especializados Necesitamos Tener acceso A diversas disciplinas Médicas Y a centros Especializados Y servicios Sociales Respecto a esto Abro el tema Que quisiera comentar El término Enfermedad Rara A mi no me acaba De gustar Porque en realidad Lo que quiere decir Es que son Poco frecuentes Cada una de ellas Pero si la sumamos Pues de raro No tienen raro En realidad De raro Es común Y yo creo que En la medida En que Si bien Hay situaciones Que si requieren De un manejo Muy especializado Lo importante Es que el acceso Se dé Desde el primer nivel De atención médica Quizás Algunos segundo nivel Médico Pero en el momento En el que miramos De que no todos Tienen que llegar A tercer nivel Sino desde el primer nivel Se está atendiendo Sus necesidades médicas La historia Es totalmente diferente Y muy favorable Muchas gracias Sí necesitan Todos nuestros pacientes Acceso al seguimiento Y a la vigilancia Hay muchos pacientes Que tal vez Cumplen Tienen un tratamiento Médico Pero no tienen Un seguimiento A su padecimiento Y yo creo que también Tenemos todavía Que trabajar muchísimo Todos En esa parte Del seguimiento De la evolución De la enfermedad Y que podemos ofrecer Al paciente En cada etapa Tenemos derecho También A que se nos influya Y no se nos discrimine A la educación A la sociedad Y esto Ha dado motivo En algunas situaciones En estas enfermedades Que como les menciono Para mí son inconsideradas Porque dentro de lo raro No son tan raras Debemos de tener también Derecho A la no discriminación De tener acceso A la educación El acceso A que la sociedad Nos acepte como tal Y el acceso Primordial Y por el que estamos Luchando A tener derecho Porque así lo merecemos Al tratamiento Al tratamiento Y a mejorar Nuestra calidad de vida Mejorando nuestra calidad De vida Somos capaces De darle A la sociedad Mucho más Que aquel Que no tiene Número Algunas mamás De pacientes Que tienen Enquidemia hereditario Han sido acusadas De maltrato infantil Cuando de lo único Que se trata Es de un cuadro De enfermedad Y han llegado Hasta el ministerio Acusadas Por maltrato infantil Entonces Es totalmente Desconocimiento De la enfermedad Y es sensibilizar A todos los Escargos De lo que se trata De la enfermedad Que se deben de hacer Que situaciones Realizar Y independientemente También del área médica Porque llegan Al área médica Y piensan Exactamente Los niños Lo mismo Que son Niños maltratados O que son niños Que tienen No solamente Un tipo de Maltrato físico Sino sexual Dependiendo del área En donde se localice El edema Que es a lo que Nos hemos enfrentado Por eso Repito La educación Debe ser Desde La base Desde la Piedra Angular De todo En este caso A nivel de casa A nivel de Estudiantes De medicina A nivel de De la familia Inclusive Porque también Hay discriminación Dentro de la familia De los que no conocen La enfermedad Yo ahorita Tengo en la asociación Un caso Que la verdad Me causa Mucho Mucho impacto Mucho también Mucho dolor Como mamá Este niño Se llama Salvador Tiene 13 años Y él fue diagnosticado Con monocistinuria Hasta los 10 años Entonces Mi odisea diagnóstica Fue de 10 meses Yo me imagino La odisea diagnóstica De esa madre Durante 10 años Vivir con una angustia Con una incertidumbre Con un no diagnóstico Con un no señora No sabemos Que es lo que tiene Su hijo Y el niño Tiene una enfermedad Grave Una enfermedad Rara Y esto No puede Seguir sucediendo Y ahora En el caso De la educación Yo soy mamá De niño Especial Y hasta ahorita Ni escuelas de gobierno Ni escuelas de paga Pueden dar Un seguimiento Continuo A mi Diego A mi Diego Está muy contento Porque Ya sabe escribir Mamá Ya sabe escribir Papá Ya sabe escribir Los nombres De sus tíos ¿No? Ulises Mariana Adriana Pero No puede ser Que un niño A sus 13 años Lo único Que sepa escribir Hasta ahorita Sea eso Y que él Tenga la intención Y que ninguna escuela Hasta este momento Pueda darle Una continuidad A su A su Seguimiento En cuanto a su Enseñanza No puede ser Que ningún maestro Este comprometido Con un caso En un niño Especial Como para decir A ver Yo me voy a hacer El cargo De este niño Él tiene La intención Diego Que se emociona Mucho Cuando va A la escuela Y eso A mí me causa Mucha alegría Pero Me da mucha tristeza Que llego Al salón A verlo A mi niño Y nada más Estaba sentadito Porque la maestra Está ocupada Con nosotros 35 Y Diego Me dice No hice nada Con la maestra Entonces Esto es una La verdad es que Es una situación Encierra muchísimas cosas Todos Desde el momento En que nace El niño Hasta todo El transcurso De su vida Te encuentras Con situaciones Muy complejas Muy difíciles Y que hasta ahorita No hay respuesta Ni en modificación Ni en salud Primero era conocer La hipertensión pulmonar Después era hacer Difusión De que los médicos Conocieran Que era la hipertensión pulmonar Para que se diagnosticara Y ya cuando se conoce Lo que es la hipertensión pulmonar Yo creo que entonces Ya empieza uno A hablar del diagnóstico Temprano O se va a la par De hablar De hacer un diagnóstico Pero también De buscar una detección Temprana Y entonces Cuando uno Yo creo que ya empieza Lo que es Lo que le ha dado mucho El auge Que es el tamismo natal Que desde pequeñito Desde los tres días Empieza uno a trabajar Y desde Porque ahí es donde está La detección temprana ¿Sí? Pero ya cuando uno Hice una detección temprana Ya existe un conocimiento Acerca de la enfermedad Y existe un mayor diagnóstico En los pacientes Y entonces De lo que se pensaba Que había Pocos casos Posteriormente En una población Por ejemplo En México Que somos Cientos y tantos millones Seguro que hay Muchos más pacientes Que no han recibido Todavía la atención Ni siquiera el diagnóstico Yo creo que hay que ir Sobre de ello Y posteriormente Yo creo que va a la par Trabajando a niveles De un diagnóstico Temprano Un diagnóstico Y de los tratamientos Que en estos casos Para los pacientes Son bastante Caros Y poco accesibles Que requieren Un manejo Multidisciplinar Donde tienen que ver Varios especialistas En un solo padecimiento Pero para que Se pueda hacer eso Tienen que sentarse En las bases Desde la facultad De medicina Desde ahí Porque si no tienen La sospecha No tienen El conocimiento No tienen La formación No van a poder Llegar a un diagnóstico Temprano Mucho menos Ofrecerles Un tratamiento Que puede salvar Inclusive la vida De ese paciente Cuando se da De manera oportuna Lo que queremos Es diagnosticarnos Trabajando Para evitar Muertes Innecesarias Por el total Desconocimiento De este tipo De enfermedades Por supuesto Entonces Tiene que ser Desde Como dice la doctora Biberman Desde el primer Nivel Desde que son Estudiantes Que sospechen Este tipo De enfermedades Porque va a ser Un manejo De la enfermedad Gracias Tenemos ya 25 puntos Específicos Que vamos a señalar A los legisladores Los vamos a hacer A que trabajen Y no solamente Son 25 problemas Que hemos detectado De manera puntual Con diagramas De flujo O rutas críticas Los hemos detectado Puntualmente Y son una consideración Que todos Están de acuerdo En que son problemas Llevamos el problema Y también llevamos Una posible solución Que argumentada De manera lógica Y consensuada Con las personas Que están involucradas Va a aportar Una posible solución De esa reunión Deben estar pendientes Todos Desde el 26 de marzo 9 de la mañana En la Cámara de Diputados En esa reunión Vamos a encontrar Algunas De las oportunidades Para mostrar De qué manera Y en qué sentido Queremos incorporar Nuestro ejercicio Que como derecho Nos asiste Para que los legisladores Que son quienes Nos representan Se pongan a hacer El trabajo Es muy importante Que la precisión Que ha hecho Sandra La doctora Sandra La que ha hecho Esther Lieberman Xochitl Y Jaime Se agrupen En un cuaderno De trabajo Que como ideas puntuales Junto con las de Alejandra Tengan la oportunidad De ser dialogadas Y platicadas Junto con las de otras 22 personas Que han trabajado Este tema En otros lugares Una de las reflexiones Que yo he tenido En relación al gobierno Es que En estos cambios Seccionales Que hay Debe de haber Como un ejercicio De ustedes Como asociaciones Como ONGs De ir y sensibilizar A nuestros gobernantes Pero de una manera Así Como periódica Y metódica Porque una vez Que sensibilizas A los gobernantes De ese sexenio Pues tú no sabes En el siguiente periodo Legislativo Que lleguen Si no van a tener La más remota Y sucede Si sucede Entonces la educación No nada más Es en las aulas De las facultades De medicina La educación Es en el de la sociedad Y del gobierno También Porque también Lo que me llama La atención Que he tenido La oportunidad De estar en contacto Con estas Personas De la gestión Legislativa Que creo que El interés Es real Que la verdad Es que Pues tienen el interés Pero muchos de ellos Desconocen Absolutamente De esto Entonces ellos Toman las decisiones Si estamos A merced Del desconocimiento Que tienen Las comisiones Y yo creo Que es importante Tener que ustedes Como ONG Tengan la certeza Que las decisiones Legislativas Que tomen Esos diputados Estén basadas En un conocimiento Que ustedes Difundan La unidad Es lo que va a ser La fuerza Para poder presionar Ante el gobierno Ante todas las autoridades Competentes Y al de la sociedad Hay trabajo Trabajo de la sociedad Civil Trabajo de médico Trabajo del gobierno Un plan nacional Significa unir todo Porque ya existe Un trabajo Que se ha venido Haciendo De hace muchos años Lo que significa Es unir todo Para hacer un solo trabajo Y como se dice Uniendo Realmente es cuando Se hacen mucho más cosas Que trabajando uno solito ¿No? Y más que nada Es todo por el beneficio ¿Sí? Empezar a hacer un diagnóstico Temprano ¿Sí? Hacer un buen diagnóstico Y establecer un buen Tratamiento ¿Sí? Para los pacientes El gobierno tiene que hacer Como dicen Lo propio Lo están haciendo Y creo que Tiene mucha razón El doctor Ya hay avances Muy importantes Tan solo Con que no existían Estas necesidades De trabajo No había Congresos nacionales Ni internacionales No había Médicos Realmente Comprometidos Y tratando Estos temas No había políticos Como la doctora Lo mencionó No hay políticos Ahora que están Verdaderamente Comprometidos Que quieren Y pueden hacer Mucho más Y lo están haciendo Creo que ya La suma De todos esos esfuerzos Va a dar resultados Muy importantes Y entre todos Este plan nacional Puede ser Lo mejor Para todos los mexicanos Hay algo que Quiero señalar Que es un tema Fundamental El tema De acceso Por edad Cualquier niño Y ustedes lo saben Todos aquí Unidos saben Que si un niño Tiene 10 años Y un día No es elegible El seguro popular Y eso es discriminación Pura Alguna vez Se lo dije Concretamente El presidente De la república No me dijo nada Pero entiendo Que entendió Perfectamente Cuál es El problema El asunto es Que tú no puedes Tener a alguien Un día más Un día menos Fuera del esquema De cobertura Porque la sombrilla No le alcanza Porque está fuera de edad A veces por algunas horas Eso tenemos que Corregirlo Quiero adelantar Que los diputados Van a establecer Un punto de acuerdo Para el 3 del 26 Para ampliar A 18 años La cobertura En este momento También van a establecer Puntos de acuerdo Para protocolos específicos De medicinas No quiero No quiero ahondar En el tema Porque me parece Que es una Me parece Que es una historia Un aviso Que tienen que dar Ellos Para que tengan La importancia Que debe tener El empoderamiento De los grupos De pacientes De la academia De las instituciones Es muy importante Y otra cosa Que es también Muy importante Es señalar puntualmente Ustedes son Aparte de académicas Gente muy destacada Tú sabes cuánto te quiero Estel Tú sabes cuánto te quiero A ti nada más Te quiero menos Jaime A ti te quiero Pero quiero decir Es que me preocupan Algunas declaraciones Por ejemplo De directivos De instituciones A la venta de El director general De NIMS Dice Señor presidente Quiero Me congratulo En informarle Que hemos logrado Ahorros Y de repente Saltan las comas Y los puntos Y las diéreces Y todo A costa de quién A costa de quiénes A costa de cuántos Y a costa De cuántas muertes En este momento Nosotros Tenemos identificados Solo en el rubro De los enfermos Con esos somales A más de 150 Diagnosticados Con derecho a bien Se aprenden Que no tienen tratamiento Y eso es un problema Del Instituto Mexicano Del Seguro Social Del Issste De Pemex Y de Sedena El menor Mucho menos Sedena Pemex Y el Issste Pero en el Seguro Tenemos un gran problema Cuando me hablan Las mamás Y me dicen Señor Peña ¿Qué está pasando? Evidentemente Yo tendría que darles Una respuesta Que fuera contundente Y concluyente No he podido hacer eso Y voy a obligar A las autoridades A que me permitan Dar una respuesta Concluyente Y contundente A esas mamás Que son poca madre Y que se rompen Todos los días El corazón Por sus hijos No voy a permitir Que nos hablen De descuentos Cuando los descuentos Tienen que ver Con desatenciones A algunas personas Perdón Los médicos Siempre Siempre los médicos Y cada vez más En mayor número Nos encontramos Dentro de los hospitales Médicos más comprometidos Médicos que nos ayudan muchísimo No es necesario decirle Soy una asociación Simplemente Con estar con el paciente El médico Está pendiente Nos apoya Y bueno Siempre Bueno ahora es Mucho más Más notorio Este apoyo Entonces muchas gracias De verdad Doctora Porque dentro De los hospitales Hemos tenido Muy muy buena respuesta Y todavía más Con sus médicos Que llevan ya la escuela Son casualmente Con los que Dentro de la República Mexicana Hemos tenido Todo el apoyo Porque saben Concretamente Que es lo que están tratando Saben todo lo que pueden Y a lo mejor Ellos no lo pueden hacer Tanto directamente Del hospital Pero se apoyan Con nosotros Y bueno Estamos haciendo Mucho Mucho trabajo Ya más avanzado Con los pacientes Muchas gracias Para cerrar Les voy a pedir Que Más bien Les voy a dar Algo que a mí me dieron Un día La posibilidad De pedir un deseo Y me gustaría Y me gustaría Que pidan un deseo Por México Respecto a este tema De las enfermedades Raras Se hagan un plan Médicos De dolor De dolor Dejen de estar Dejen de estar Sobre las cabezas De esas mamás Maravillosos Que hay en México Que tengan certeza Y una sombrilla A modo Para que no vuelvan a sufrir Esos chubascos De desesperanza Mi deseo Mi deseo es que no haya Niños Más Con diagnósticos Tardíos Que no pasen Lo que está pasando Ni Diego Con una adolescencia Permanente Mi deseo es que Otras padres No sufran Ni pasen Esta desintegración Familiar Este no saber Que ser Esta incertidumbre Y esta angustia Que representa Tener un niño Con una enfermedad Que todos los que Padecemos Este tipo de enfermedades Nos den la oportunidad De vivir Nos den Calidad de vida Y que no haya Una muerte más Por desconocimiento De la enfermedad Por no tener Acceso a tratamiento Por no atacar Mi deseo era vivir Y aquí estoy A mi me desahuciaron De los 4 años Y tengo 27 Entonces Que más puedo pedir Es un deseo Muchas gracias a todos Por habernos acompañado En esta segunda mesa De diálogo Enfermedades raras Retos y compromisos Agradecemos especialmente Al Instituto Politécnico Nacional Y a todas las universidades Que a lo largo y ancho Del país Estuvieron muy pendientes De este tema Y cuál es tu deseo Pide un deseo Por las enfermedades raras Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!